Marco Mijo está más pegada que tú Te deja al lado como un iglú Tiene los ojos chinos como es noob Está buscándose todo ese flux Está más dura que todo ese yeso Su culo blanco tiene mucho peso Buscando los cheles, trojándose el seso 24-7 buscándose el queso Asegura y lo único que le rezo Si estoy con ella, nunca me estreso Rula todo el rato y me come a besos Sana en el culo fumándose eso Me siento su chulo rulando en la zona Si quieres eso, quedamos aún ahora Yo soy el hombre, no es otra persona Cuyo falsojo como silicona Desmacrado guapo y tengo piquetes Y estoy con ella, tu gato se muere Tu puta se estresa, se mete un filete Valemos más que mil ceros en cheques Estamos brillando sin joya y billete La gente nos mira, dice quién es ese Represento en la zona, Juz 013 Rapeando en el barrio desde los 13 Haciendo lo mismo, cantando en la Kelly Romándome un tinto, gritando to heavy Molestando al vecino por tanta malía Haciendo lo que sea por el puto money Actitud de MVP Creyendo que soy el king Cuando a mi lado está mi queen Ella me eleva el key Actitud de MVP Creyendo que soy el king Cuando a mi lado está mi queen Ella me eleva el key Ella me eleva el key Ella me eleva el key Actitud de MVP Actitud de MVP Actitud de MVP Actitud de MVP Mucha bichis llamando a Marcon Dejo que salte contestador Chivo quemando un interior Tú delante en ropa interior Si estás en mi cuarto no puedes escapar Si haces eso otra vez me vas a matar Me llaman, me dicen y quiero cazar Pero estoy ocupado, no puedo trabajar Los puntos se van a tener que aplicar Porque ni a mi suela me pueden llegar Me los como rápido sin masticar Ni siquiera me llegan a salpicar Siendo todo chulo, vacileo puro Perreando todo duro, taglando ese muro Pa' que nos recuerden en el futuro Vengo de lo oscuro pa' traer lo puro La vi en el club y dije esa es mía Solo por ella daría la vida Tiendo movimientos pa' estar más contentos Hay que tener mucha sangre fría Mucho ego y mucho swing Soy más chulo que un pin Ella solo me quiere a mí Voy a ser el joven MVP Actitud de MVP Diciendo que soy el key Cuando a mi lado está mi queen Ella me lleva el key Actitud de MVP Diciendo que soy el key Cuando a mi lado está mi queen Ella me lleva el key Ellabooks La isla un hombre Gracias.